Y ahora, este gran éxito Con César Torres y los bandidos del Perú Quiero calmar mi dolor Quiero tomar, quiero beber Quiero tomar hasta perder la razón ¡Salud! Quiero tomar, quiero beber ¡Arriba las botellas! Quiero tomar hasta perder la razón ¡Arriba las botellas! Quiero olvidar, si querés por un momento Mi amarga vida, ¿qué pasó yo? Quiero olvidar, si querés por un momento Mi mala vida, ¿qué pasó yo? Mi mala vida, ¿qué pasó yo? ¡Oye! Quiero tomar, sin importar mi vida Quiero acabar con este dolor Yo no soporto más ¡Gracias Perú! ¡Por tu apoyo! ¡Gracias a los empresarios! ¡Wenceslo Santiago de SH Producciones! Quiero tomar, quiero beber Quiero tomar, hasta perder la razón ¡Así! Quiero tomar, quiero beber Quiero tomar, hasta perder la razón Hasta perder el conocimiento Quiero olvidar, si querés por un momento Mi amarga vida, ¿qué pasó yo? Quiero olvidar, si querés por un momento Con mi mala vida, ¿qué pasó yo? Mi mala vida, ¿qué pasó yo? Traiga cerveza y más cerveza, por favor Señor cantinero Dos más, por favor Traiga cerveza y más cerveza, por favor Señor cantinero ¡Heladitas! Quiero tomar, aunque sé que me hace mal Ya no soporto este maldito dolor ¡Salud! 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 Quiero beber, aunque sé que me hace mal Ya no soporto este maldito dolor Que me consume cada día el corazón ¡Ay, ay, ay! Cervecita, cervecita Amigo, otra por favor Ya no soporto este dolor Que me consume el corazón ¡Ay! Cervecita, cervecita Amigo, otra por favor Ya no soporto este dolor Que me consume el corazón ¡Ahora! Y ahora Que bailen dos Que bailen los hombres Las mujeres Las chicas Y para las chicas de Piura Piurena, Córdoba Por todo el norte del Perú ¡Así, así, así, así! ¡Quiero que bailen todos! ¡Vamos, Roberto! ¡Aquí estás! ¡Los bandidos! ¡Vamos! ¡Bandidos, bandidos, bandidos, bandidos! ¡Bandidos, bandidos! ¡Con César Torres! ¡Eso! ¡Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Amigo, otra por favor Ya no soporto este dolor Que me consume el corazón ¡Salud! Cervecita, cervecita Amigo, otra por favor Ya no soporto este dolor Que me consume el corazón ¡Eso! ¡Juan Cisla, San Diego! ¡No vamos a contar! ¡No, por Bajón de Conchugos! ¡Allá! ¡Y ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Para Fortunato Corrónes! ¡Colangui! ¡No, por el gusto! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Así se baila y así se goza con César! ¡Ahora! ¡César Torres! ¡Dale, dale, dale! ¡Beso! ¡Vamos, vamos!